Hola a todos, soy Rextranium y hoy en este vídeo vamos a jugar Crash Royale, claro que sí, porque ha salido el desafío de cofre legendario, claro que sí, vamos 8-0, aunque no es el primer tiempo sinceramente, porque ayer llegué a mil gemas de tanto a ahorrar y bueno, como habéis visto me he gastado casi 40, o sea, que he perdido unas cuantas veces, pero bueno, entre malas elecciones y malos compañeros, pues así es, es un desafío bastante complicado en realidad, pero cuya recompensa hace que se te quede un gran sabor de boca, así que vamos a empezar, es la última partida para conseguir el cofre legendario, si sigas, viendo eco, ¿por qué? Pues porque sigo en reformas, pero no pasa nada, calma, me voy a aclarar la garganta, y vamos a grabar, claro que sí, última partida del desafío, y vamos a ver si lo conseguimos o no, yo espero que tengamos la suerte y lo consigamos aquí en la elección, y sobra, obvia, mago de hielo, hielo o tornado, la verdad es que tornado puede ser bastante más útil contra trío de mosqueteras o cosas así, así que prefiero pillar el tornado, aunque el hielo también era bueno, sí, tornado lanzarrocas es una gran elección, como también es de doble vixir, nos sobra a lanzar 2 más que princesa, porque la princesa, aunque tenga daño diario, el lanzar 2 pega más rápido, así que bien, vamos a ver, nuestro compañero tiene el ejercicio de esqueletos, etcétera, vale, está bien, vamos a desear buena suerte, y si nos hubiera tocado un cementerio tendríamos un splasher, lo que significa que se vendría muy, muy buena suerte vale, el lanzarrocas va a comerse todos los espíritus de hielo, tenemos un veneno, lo cual está muy bien puf, tiene... estamos jodidos, vale, el rival también tiene veneno, por suerte tenemos una valquiria, no va a pasar nada vamos a intentar apartar tanto los esqueletos como todas las cosas estas, etcétera, vamos a meter un veneno en el ataque vale, perfecto, vale, con la arquera y con el mago de hielo hemos más o menos defendido el cementerio vale, ese gigante noble no lo veía yo como la mejor jugada del mundo, pero aún así va a servir vale, dos esqueletos gigantes ya no me gustan, sabéis a lo que me refiero, sobre todo porque ese tronco, que mala suerte que se han cargado los esqueletos pues vamos a tener que impedir que estos dos lleguen a la torre lo antes posible vamos a juntar ahí las cosas, vamos a tener que meter un lanzarrocas defensivo justo eso nos está destrozando el lanzarrocas, descarga ahí, metemos mago de hielo para ralentizar las cosas justo la princesa nos molesta mucho ahora mismo vale, por suerte el lanzarrocas mata a la princesa, mata también a la mosquetera y si no de hecho lo matamos con esto, tanquea el lanzarrocas ese predict de flechas me ha parecido una tontería grave vale, para que no pase el leñador tenemos que meter la valquiria así que tenemos que ir ralentizando con esto vale, vale, por ahora tenemos las de ganar porque a una malas podemos ir matándole a venenos de hecho vamos a ir metiendo aquí ya un buen veneno que nos va a hacer muy buena cuenta de todas las cartas del rival incluyendo de la mosquetera, vale, aquí un lanzarrocas va a venir que ni pintado mago eléctrico para matar también a ese, vale, perfecto valquiria para el cementerio, eso está más claro que el agua metemos también nuestro propio barril de duendes vale, con el gigante noble deberíamos llegar a torre o sea, vamos a terminar llegando a torre lo que no sé es si va a ser suficiente metemos, vale, esa descarga ha sido un fallo grave este no puede pasar estos tampoco pueden pasar no pueden pasar nadie metemos el veneno para finiquitar ya con la torre porque si no la vamos a perder la otra y vale ah, me parece que esa torre la perdemos no, 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 salgas del rango esqueleto gigante eso es, eso es vale, no, esta partida la hemos perdido y bien perdida la verdad pues íbamos muy pero que muy bien íbamos justo y la liamos en la última partida esto no me mola nada esto no me mola nada bien jugado, buena partida vale, vale no pasa nada vamos a calmarnos todos buena partida bien, ajá bien jugado y vamos a calmarnos inspiramos, inspiramos ha sido mala suerte se podía haber hecho mejor sí, se podía haber hecho mejor de todas formas vamos a abrir el cofre de coronas ya que estábamos vale, una épica perfecto el golem vamos a hacer un pequeño corte y vamos ahora a continuar bueno, vale ya continuamos con la siguiente partida ha sido mala suerte todos lo sabemos se podría haber hecho mejor claramente se podía haber hecho mejor pero no pasa nada solamente nos queda un solo combate una sola partida para conseguir el cofre legendario vale, aquí lamentablemente tengo que pillar para los delitos no me mola pero necesitamos algo con que con que defender tanques vale, bandido, mago eléctrico mago eléctrico me mola más con nuestro compañero tenemos mucha defensa de salpicadura así que voy a pillar yo el lanzadardos y la rival el lanzadardos a ver, nos hace falta un tanque y con tanta salpicadura no creo que nos puedan colar un un barril de duendes pero claro el rival también tiene la choza de bárbaros de todos modos con el verdugo podemos hacer buena cuenta yo creo que podemos pillar un gigante sinceramente ya que con el mago eléctrico y los espíritus de fuego con el compañero podemos defender fácilmente el barril de duendes rival así que vamos a ver nuestro compañero tiene cohete vale en todo caso solo tenemos que empezar a plantar edificios y con eso llegaremos a torre claramente así que vamos a empezar el ataque poco a poco vale el rival decide empezar por ahí cementerio veneno vale, vale justo y ese cohete de nuestro compañero es a ver podría ser mejorable pero también podría haber sido mejorable lo que ha metido el hielo que ha metido nuestro rival vale ese veneno si que podría haber sido mejorable bueno nos quitamos de en medio la choza ahí voy a meter los bárbaros sinceramente pero bueno ese barril de duendes nos lo acabamos de comer con patatas sinceramente lo veo difícil ahora mismo lo veo ahora mismo muy difícil vale vamos a meter los bárbaros de hite aunque no me mole nada vale parece que los está no ignorando pero bueno vale perfecto con ese han metido el gol está tanqueando los bárbaros de hite así que el golem no va a llegar esa bandida tampoco va a llegar porque estará muerta metemos durante lanzadarros el rival tiene cohete así que ese verdugo ahí me parece que ha sido un fallo vamos a meter aquí los bárbaros porque es lo único que puede matar ahora mismo a la bruja metemos ahora al gigante para que tanquee un poco vale tenemos casi esa torre así que hay que ir vamos eso es muy bien jugado compañero ese cohete si ese cohete perfecto ha tirado en torre tenemos una torre el mago eléctrico no sobrevive pero al menos ese bárbaro muere y podemos empezar el ataque por la siguiente torre así que vamos allá a las arqueras para defender esto el verdugo que se carga todo eso o sea que ahora mismo su torre la tenemos super super tocada de hecho voy a meter un veneno para matar a esa bruja un poquito mientras la torre bombardera y el lanzadardos podemos acabar con esa torre a ver el rival está atacando por ese lado no sé por qué no sé su motivo ni su razón de existencia por suerte su torre la tenemos mucho más tocada que en la nuestra así que solamente tenemos que defender ese cohete del compañero que espero no va a atinar a la bruja pero casi al menos se ha conseguido atinar a la torre lo cual está muy bien aquí vamos a tener que meter un veneno porque se nos acumulan muchas tropas un lanzadardos por aquí bárbaros por delante para que no nos toquen ha metido un hielo pero no ha sido suficiente tenemos la torre suya muy cerca de ser destruida la nuestra nos la ha sido destruida ya así que un cohete de nuestro compañero y esto ya es ir a defender las tres coronas vale con el lanzadardo en realidad estamos defendiendo bien la guarda de esbirros así que con esos bárbaros de ahí te matamos al verdugo matamos a la bruja con eso defendemos metemos un gigante y vamos a meter a los bárbaros para matar esto de aquí también al mago eléctrico para que aguanten lo posible vale esos duendes y eso es han muerto los bárbaros van a hacer cuenta de eso así que vale vamos a tener que meter bárbaros de elite también y por ese lado le estamos liando toda la posible intentando defender con los bárbaros de elite vamos a meter una lápida que no la habíamos soltado hasta ahora y vale todavía no hemos tirado la torre pero tenemos suficiente tiempo extra para conseguirlo de hecho solamente con el lanzadardos le estamos haciendo un destrozo brutal vale aprovechando que la choza suya está por ese lado o muy bueno ese cohete solamente tengo que ciclar un veneno y ya está ciclamos el veneno le metemos el veneno el gigante no llega pero va a ser suficiente metemos por si acaso aquí un montón de cosas lápida etcétera lo metemos todo y solamente necesitamos ciclar una carta una carta eso es el cohete del compañero el cohete del compañero llega llega si si ahí está por fin conseguido bien jugado buena partida nos llevamos un cofre legendario claro que si al límite al extremo porque o sea porque hemos tenido que defender bien si no nos destrozaban la partida vale que queremos en el cofre yo personalmente quiero o un dragon infernal para tenerlo a mitad o una bruja nocturna que casi la tengo a nivel 3 incluso una bandida que la podría subir a nivel 2 me vendría bien así que vamos allá reacemos para que no sea el tronco por favor dragon o bruja o bandida como he dicho vamos una de las dos chispitas bueno chispitas no está mal lo podemos subir a nivel 3 que está bastante bien que me lo matan de un cohete en la torre si está claro pero bueno de algo nos sirve tampoco hay muchos mazos buenos con chispitas pero tampoco hay o sea hay mazos buenos con chispitas pero no muchos ya me entendéis así que ahí está conseguimos carta legendaria y a ver que nos sale en el siguiente cofre estaría bien que nos saliera otra legendaria vamos a ver mil de oro que tampoco está tan mal 14 murciélagos y ahora nos salen todas las comunes y ahora una especial y luego bueno vale no nos sale legendaria podría haber salido legendaria pero bueno ahí están unos guardias que no está nada mal la verdad es que ha sido un desafío muy épico he tenido unos cuantos intentos en serio porque la verdad es que le he liado un poquito perdón en torneos 4, 6, 4, 2 o sea 4 veces lo he intentado y me ha costado lo suyo porque en el momento pillas un mal compañero te la han liado totalmente como siempre ahora como es un desafío por 2 de elixir da igual que pilléis las selecciones más pesadas donde tenéis que pillar con las que sepáis que vais a llegar a torre vale aunque claro si os dan el asil como siempre entre peca y gigante noble o golem pues pillad el peca porque le vais a reventar al final bueno espero que os haya gustado el vídeo y espero que lo consigues a ver tengo muchos vídeos explicando los trucos los consejos etcétera para poder ganar esta clase de desafío pero si no os ha quedado claro totalmente como podéis conseguirlo lo más fácil es aspirar siempre la carta que le hace contra a la del rival o hacer posible las cartas que sepáis que hacen un buen mazo con las cartas que lleváis o incluso con las cartas que lleva vuestro compañero y claro también hay que tener suerte a que vuestro compañero sepa jugar porque si os toca con uno que acaba de empezar el juego y aún está en nivel 8 no lo tenéis no lo tenéis muy bien que digamos pero bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo suscribiros comentad compartid dale like para que el canal siga creciendo perdonad por el eco y espero verlos a todos en el próximo vídeo ah por cierto casi 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 se me olvidaba pero no se me va a olvidar porque yo soy así una persona que se acuerda de todo y aunque sea un poco casi por el final tengo que saludar a un suscriptor ¿a dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está su comentario? ah sí aquí está Julie Diviase saludos muchas gracias por suscribirte al canal saludos otra vez no es que poco tengo que decir casi se me olvida pero justo al final del vídeo me ha acordado así que se me perdona y poco más ¿no? en realidad me encanta que me digáis que os saluden los vídeos porque me hace ver que la audiencia está ahí que hay comunidad no mucha ¿no? porque tampoco me comentáis todo el mundo todos los vídeos pero me hace sentir acompañar y me hace sentir que los vídeos que hago sirven para algo así que muchas gracias Julie Diviase y espero que te vaya muy bien bueno ahora sí espero que os haya gustado a todos el vídeo suscribiros comentar compartir darle like para que el canal siga creciendo y espero veros a todos en el próximo vídeo hasta la próxima